Hace un tiempo, el conocido youtuber y streamer de Minecraft, el RichMC, desveló en su Twitter que unos documentos filtrados de Mojang revelaban que las ranas, que se habían introducido en el update 1.19, habían costado a la desarrolladora 20 millones de dólares. Bueno, 60 realmente, al haber 3 tipos de ranas. Esto era un dato increíble, pero siento decepcionaros, pero no. Las ranas de Minecraft no han costado 60 millones de dólares, y todo eso era una broma. Aunque lo más gracioso es ver la cantidad de gente que se lo creyó, o que sí consideró que los documentos filtrados pudiesen ser reales, atacando a Mojang por ello, o diciendo directamente que lavaban diamantes en sus oficinas. Pero la parte de su comunidad que realmente me interesa es la que se vio venir el troleo, y mantenía que era imposible que añadir algo a Minecraft costase millones de dólares. Esta broma de Rich y esa reacción por parte de sus seguidores me hizo reflexionar un poco. Evidentemente una rana no ha costado 20 millones de dólares, pero ¿acaso sabemos realmente cuánto les ha podido costar implementar algo así en Minecraft? Tantísimo dinero por desarrollar algo para un videojuego suena locura, pero ¿y si realmente la cifra no estuviese tan lejos de los cientos de miles o millones de dólares? ¿A partir de qué cifra la gente seguiría pensando que es imposible? ¿Medio millón? ¿200 mil dólares? ¿El bocata del mother que dicen que te lo hacen una tarde? Todas esas preguntas me llevaron a hacer el vídeo que estás viendo ahora mismo, en el que haremos una estimación para comprobar si implementar algo en el juego de los cubos puede llegar a costar 20 millones de dólares, o si no, al menos sabremos si Rich se alejó mucho de la cifra real. Y te aseguro que la respuesta te va a sorprender. Se nos ha dicho una y mil veces que el desarrollo de un videojuego es muy caro, cada vez más. Seguramente se te vengan a la cabeza algunos megadesarrollos AAA que se estiman en cifras como los 265 millones de GTA V, los 300 millones de Cyberpunk o los 600 millones de Destiny. Y vamos, yo de cifras concretas no tengo ni idea, pero sí os puedo decir que es verdad lo de que desarrollar videojuegos es carísimo, ya seas indie o AAA, cada uno en su proporción evidentemente. Pensad que para desarrollar un videojuego no solamente tienes que estar pagando durante meses o años a decenas o cientos de trabajadores de multitud de campos y bastante cualificados, sino que también hay que sumar lo que cuesta el mantenimiento de unas oficinas con sus equipos, todos los programas, la compra de licencias o derechos, si hay ports a diferentes plataformas, otros gastos que ni se nos ocurrirán, el bonus millonario del CEO de turno, y todo ello sin saber si el videojuego va a vender bien o si siquiera se va a terminar, cuando además de cubrir los gastos de este desarrollo, debería cubrir parte del siguiente. Seguramente todo esto ya lo sabías, pero al final es verdad que es muy difícil que nos hagamos una idea de las ingentes cantidades de dinero que se mueven en esta industria que tanto nos gusta, a pesar de lo opaca y compleja que es cuando intentas saber un poco más de lo que tiene por dentro. Pero para eso estamos hoy aquí, y para algo hemos empezado el video hablando de las ranas de Minecraft, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio en el que intentaremos calcular cuánto puede costar implementar algo en un videojuego, y hacerlo con Minecraft creo que puede ayudar a que las cifras que obtengamos nos choquen todavía más. Mucha gente está convencida de que añadir un nuevo bloque, mob o bioma a Minecraft tiene que ser algo bastante sencillo, dado que al final es un juego hecho de cubos con texturas pixeladas. Sin embargo, de poco importa que el juego sea gráficamente sencillo, o que busque añadir cosas no demasiado enrevesadas, cuando cada elemento nuevo que se añade tiene que pasar por decenas y decenas de propuestas, prototipos y diseños antes siquiera de poder empezar a verlo dentro del juego, si es que termina pasando el corte. Piensa que añadir un bloque o un mob a Minecraft, no solamente poner unos cubos juntos y ale, a funcionar. Todo está mirado y revisado al milímetro, y hay que tener en cuenta muchísimos factores, como lo que aporta la experiencia de todo tipo de jugadores, nuevos, veteranos, de partidas cortas, de partidas largas, técnicos, constructores, y no solamente con los jugadores, sino también con el resto de bloques, mobs y mecánicas ya existentes en el juego. O incluso con algo tan abstracto como lo que ellos consideran que es Minecrafty y lo que no. Es complicado saber cuánto tardan en añadir algo a Minecraft, dado que evidentemente los devs no lo van soltando por ahí de buenas a primeras, pero he conseguido encontrar un par de ejemplos concretos. Como he dicho antes que esto es un ejercicio que vamos a hacer juntos, te propongo una cosa. Vete ahora mismo a la caja de comentarios y según vaya mencionando cada cosa que vamos a investigar, deja por escrito cuánto crees tú que se tardó en implementar y cuánto costó. Así al final del vídeo podrás ver si tu estimación coincide con la mía y podrás editarlo añadiendo tu opinión o lo mucho que te ha sorprendido. Va a ser muy interesante ver vuestros comentarios y predicciones. Y no te preocupes si no tienes ni idea, déjalo igualmente, al final yo tampoco y la cintra exacta solamente la sabrán en Mojang, pero seguro que es divertido y hacerte esas preguntas te va a hacer plantearte cosas que seguro que nunca se te hubiesen ocurrido. ¿Estás listo? ¿Estás ya en los comentarios? Pues venga, ¡vamos a ello! El bloque de nieve polvo, ¿cuánto crees que tardaron en desarrollarlo y cuánto dirías que costó? El Skulk y el Warden, ¿cuánto crees que tardaron en desarrollarlos y cuánto dirías que costaron? Y por último, ¿cuánto dirías que tardaron en hacer y cuánto cuesta una actualización entera? ¿Qué tal? Cuesta más de lo que parece, ¿eh? ¿Tienes tu comentario ya preparado? Siempre puedes pausar el vídeo un momentito para terminar de escribirlo, que tampoco hay prisa. Venga, anda, te dejo un momentito más para pensar tu comentario y nos vemos después de la publicidad. Ahora que ya tienes apuntada o al menos has pensado tu predicción, voy con la mía. Me aviso de que evidentemente son todos suposiciones y aproximaciones a ojo que seguramente poco se acerquen a la realidad, pero como el objetivo es que os hagáis una idea de cuánto podría costar todo esto, intentaré siempre tirar a la baja, así que lo más probable es que todo cueste bastante más del coste que me vaya a salir a mí. Para empezar, es imposible saber cuánto cuesta mantener las oficinas de Mojang, dado que no sé ni qué papel de váter usan, aunque seguramente uno con estampado de creepers. Pero digamos que todos los gastos a mayores del personal suponen un 20% del total. Ni puñetera idea de cuánto es realmente, me lo he inventado, pero no es un porcentaje muy descabellado y lo añadiremos al final. Porque sí, a la hora de la verdad donde se va realmente todo lo gordo de un presupuesto es en el salario de los currelas. Para saber esa parte, en primer lugar necesitamos una media de lo que se cobra en Mojang, y ahí ya nos podemos basar en diferentes páginas que los devs de todo el mundo usan para compartir sus sueldos, como Glassdoor o alguna otra. De aquí podemos sacar que el sueldo medio en Mojang es de sobre 85.000 dólares al año, lo que vienen a ser 7.000 al mes. Pensad que este número no sería lo que cobran todos y cada uno de los empleados, es una media en la que estarían tanto el jefe más jefe de la empresa como el recién llegado. Es como si os digo que entre Messi y yo tenemos 7 balones de oro. Siendo además Mojang una de las empresas más tochas del mundo, no creo que esta cifra ande muy lejos. Ahora necesitamos saber de cuánta gente estamos hablando. Según la página de LinkedIn de Mojang, a fecha de grabación de este vídeo tiene 929 empleados. Pero esta cifra se nos queda bastante corta, dado que normalmente las empresas colaboran y contratan a otras para ciertas partes del desarrollo. De hecho, podemos ver en los créditos del juego que hay casi 2.000 personas con su nombre ahí. Menuda locura de bicho. Pero de nuevo, esta cifra tampoco nos sirve. Ahí hay un poco de todo. Gente que ya no trabaja en Minecraft, gente que se le dan las gracias, gente que a lo mejor aportó algo al juego hace mucho tiempo y nada más, devs de Bedrock, Realms, Dungeons, The Educational, gente que no está relacionada directamente con el desarrollo de una update. Como no puedo ir uno por uno preguntándoles si trabajan en la versión de Java de Minecraft, pongamos que de todas esas personas nos quedamos con un grupo del… yo qué sé, 10%? Unas 200 personas. Puede que sean más, puede que sean menos, pero es imposible saber la ciencia cierta y creo que queda un número bastante redondito. Con esto ya tenemos todos los parámetros para nuestra estimación. Un grupo de 200 personas, con un salario de 7.000 dólares al mes y un extra de un 20% para otros gastos o mayores. Estamos listos para meternos en el juego. En primer lugar, hemos dicho que íbamos a hablar de la nieve polvo, y es que King Bidog, que muchos lo conoceréis por ser el dev de Mojang que se encargó del Warden o que anteriormente fue el que creó el mod de Leather, comentó que durante el desarrollo de la 1.17 ya solamente este bloque costó meses de trabajo. Que si numerosas iteraciones y reuniones sobre cómo es una nieve más nevada, que si iteraciones y reuniones sobre sus mecánicas, que si iteraciones y reuniones de las texturas y los efectos del bloque… No tenemos una duración concreta, pero como hemos dicho que siempre vamos a tirar a la baja y habla en plural, vamos a decir que tardaron dos meses. Seguramente fuese bastante más, pero lo dicho, así os hacéis una idea. Como estamos hablando de un solo bloque, pero con mecánicas y efectos propios como es el hundirte en ella, la congelación, el temblar de frío, los efectos en pantalla y en la vida… Digamos que entre diseñadores, artistas, programadores, testers, marketing y gente y supervisión, nos quedamos con solamente 20 personas de las 200. De nuevo, seguramente sean más, pero nos vale. Pues si ahora hacemos las cuentas, 20 personas trabajando durante dos meses cobrando 7.000 dólares al mes… Nos sale que la nieve polvo le costó a Mojang la friolera de… ¡280.000 dólares! Ah no, espera, que se nos olvida el 20% de otros gastos, espera, espera. La nieve polvo nos saldría por la friolera de 336.000 dólares, prácticamente un tercio de millón. Hay videojuegos enteros que habrían costado menos que este trozo de nieve. Más de uno estará con la boca en el suelo al ver que su predicción estaba muy por debajo de esta cifra. Pero vamos, pensad que si hubiésemos dicho que cobran la mitad, seguirían siendo unos 168.000 dólares, que no es precisamente poco. Y os recuerdo que estos cálculos han sido muy a la baja, seguramente las cifras reales sean bastante más altas. Y si todavía no os habéis podido hacer a la idea de que un bloque de nieve nievosa aparentemente inofensivo cueste un tercio de millón, preparaos, porque nos toca bajar a las oscuras profundidades de Minecraft. Lo segundo en nuestra lista eran los bloques de Skulk y el Warden, pero no una versión cualquiera, concretamente la de la Minecraft Live de octubre de 2020, donde se presentaron al mundo. Aquí pudimos ver una versión del Deep Dark mucho más simple a la que recibiríamos unos años más tarde, sin Ancient Cities ni nada de eso. Como en esta ocasión estamos hablando de un bioma, varios bloques y un mob nuevos, todos ellos muy relacionados con la nueva mecánica del sonido y el cambio de altura del mundo, digamos que en esta versión tan primitiva del Deep Dark trabajaron sobre 80 personas de las 200, algo menos de la mitad. ¿Y durante cuánto tiempo estuvieron trabajando para tener esta primera versión del anuncio? Pues de nuevo, King Bidog nos dice que estuvieron cuatro meses, cuatro mesazos de interacciones buscando los mejores diseños, los que mejor se adecuaban al mundo de Minecraft sin pasarse con el toque de horror. De hecho, sí hemos podido ver un buen puñado de los diferentes diseños por los que pasaron tanto los bloques de Skulk como el propio Warden, o incluso el bioma del Deep Dark, que al principio iba a ser como caminar por el fondo marino pero sin agua. Todo con mucha bioluminiscencia, bloques y medusas fantasmales. Pero al final se desecharon porque no encajaban bien con el Skulk y el Warden, para que veáis todo el curro que hay detrás que luego nunca llegamos a ver. Pero no nos desviemos, volvemos a la calculadora y… 80 personas, cuatro meses, 7000 dólares al mes, más un 20% en gastos… 2.688.000 dólares. Impresionante. Y eso que era para la primera versión que vimos, que si sumásemos tiempos hasta la publicación de la 1.19 en junio de dos años después… Bueno, digamos que la mitad de tiempo. Que no creo que estuviesen trabajando todo ese tiempo en la SassianCities, aunque es chulísimo ver las diferentes iteraciones que tuvieron con muchos más elementos. Como un nuevo material ruidoso, cofres de piedras, palancas para abrir los que hacían ruido durante un tiempo… Bueno, lo dicho, pongamos 12 meses de los dos años con el mismo equipo de trabajo. 80 personas, 16 meses, 7000 dólares, más el 20%… Casi 11 millones de dólares. Normal que el Warden tenga tan mala leche si no ha visto ni un duro de todo ese dinero. Con eso te podrías suscribir a mi canal de Twitch durante 7 vidas y media, es una locura. Y por último, vamos a por el plato gordo. Viendo lo que costaría desarrollar un solo bloque y un bioma nuevo con todos sus elementos… ¿Cuánto costaría montar una actualización entera? Primero habría que ver cuánto tardaríamos, y supongo que como pasa en todos los videojuegos, nuestro equipo de 200 personas empezaría a trabajar en ella bastante antes de la publicación de la anterior, o incluso puede que en el pack viniesen mecánicas que se llevaban preparando desde hace varias versiones, como vimos con el Warden o como pasó con el Ally, que inicialmente se preparó para la actualización del Nether, pero no llegó hasta varias después y tras ganar una votación de la comunidad. Diría que es imposible hacer una estimación real de tiempos, y esta vez no tengo ninguna declaración de ningún dev que me dé una pista. Pero si me la jugase a una media diría que sobre unos 2 años, que vamos a bajar a año y medio por todo el tema de que algunos irán trabajando tan bien en la actualización anterior o arreglando alguna cosilla general del juego. Así también nos curamos un poco en salud yendo a un mínimo, dado que ya os digo yo que las actualizaciones no las diseñan, implementan y prueban en solo un año. Eso sí, aquí tendríamos a todo el equipo trabajando en ella. Pues ahora sí que sí, vamos a ver cuánto nos costaría la siguiente actualización tocha de Minecraft. 200 personas, durante 18 meses, con 7.000 dólares al mes y la rinda del 20%. Nuestra actualización para Minecraft costaría... 30.240.000 dólares contantes y sonantes. Con todo ese dinero estoy bastante seguro de que hasta podrían comprar tu suscripción y tu like en este vídeo. Ya veis que una actualización entera podría costar rana y media. Menuda locura de números, y eso que seguramente hemos tirado a lo bajo todo lo que hemos podido. E incluso si queréis, podríais bajarle el sueldo a los trabajadores a la mitad y ver que seguirían siendo millones de dólares. Viendo estas cifras, puede que una rana por sí sola no cueste 20 millones de dólares, pero estoy seguro de que tampoco os imaginabais tales cantidades de dinero para la nieve polvo, el Skull y el Warden, o para una actualización entera. Aunque claro, si 30 millones por una actualización nos parece mucho, cuando vemos que Minecraft ingresa cada año entre 400 y 500 millones de dólares y que sobre 100 y 200 son de beneficios, pues puede que me haya quedado muy corto con mis estimaciones, o al menos lo que es seguro es que le sale bastante rentable. Pero ahora que os he razonado mis estimaciones y os he intentado poner un poco en perspectiva de lo que podría costar añadir algo a Minecraft, ¿qué tal han ido las tuyas? ¿Te quedaste muy lejos o has coincidido conmigo en alguna? ¿Te esperabas que estuviésemos hablando de millones y millones por toquetear un juego de cubos? Y lo más importante de todo, ¿cuánto pagarías tú por una rana? Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!